Los lácteos son productos ricos en nutrientes esenciales, reconocidos por apoyar la buena salud ósea, incrementando los niveles de energía y aportándola a una mente activa. En los alimentos que reciben las fundaciones, llegaron 3.900 bolsas de leche para 11.700 vasos. Un complemento para la alimentación, que hoy dona una empresa colombiana que se une a la campaña Unidos Podemos Más del Banco de Alimentos y Noticinco. Nuestro objetivo es entregar raciones alimentarias de un contenido nutricional muy alto. Seguimos en el Banco de Alimentos, recibiendo todas las donaciones de la empresa privada, de las personas naturales que se quieran solidarizar. A la fecha de la campaña Unidos Podemos Más, se han recaudado 5.242 toneladas de alimentos, que benefician a 731.391 familias y se ha recaudado 433.993.000 pesos. Por contribuir a una alimentación rica en vitaminas y por la solidaridad que no se agota, hoy damos gracias a ustedes, los donantes.